Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Aquí se inicia Debate en Cámara, un espacio de la Cámara de Representantes para debatir los temas que hacen noticia y que hacen parte de la agenda legislativa. El más reciente fenómeno del niño ha sido catalogado como uno de los más fuertes en la historia de nuestro país. 20 de los 32 departamentos de Colombia fueron declarados en alerta roja por riesgo de incendios, lo que realmente ha preocupado a las autoridades ambientales de nuestro país. Para debatir sobre este tema tenemos dos grandes invitados, y el representante a la Cámara por el Departamento de Cundinamarca y del Partido de la U, el doctor Alfredo Guillermo Molina. Bienvenido a Debate en Cámara. Muchas gracias, Diana. Un saludo especial a todos los televidentes, en especial a Cundinamarca. Muy bien. Y el representante a la Cámara por el Departamento del Tolima y del Partido Liberal, el doctor Ángel María Gaitán. Bienvenido a Debate en Cámara. Gracias, Diana. Y un saludo especial a todos los colombianos. Bueno, para poner este tema en contexto, los invitamos a que veamos este informe especial de nuestro periodista Uriel Ariza Uribe. El fenómeno del niño, originado por el calentamiento del Océano Pacífico y que ocasiona una fuerte sequía, ha sido uno de los más fuertes en la historia de Colombia. Empezó en mayo de 2015 y se espera que desaparezca en junio. Sin embargo, las autoridades advierten que aún no se ha ido, a pesar de la aparición de las lluvias en algunas regiones del país. Uno de los mayores impactos del niño ha sido la disminución de los ríos y el consecuente desabastecimiento de agua en cientos de municipios. Por ahora, el volumen de los embalses garantiza la prestación del servicio eléctrico. El río Magdalena, eje primordial en la economía nacional, aumentó su nivel gracias a las lluvias y ha vuelto a ser navegable. Pero las consecuencias del niño se sienten todavía en todo el país. La región más afectada es la costa caribe, especialmente el departamento de La Guajira, que tiene los registros más bajos de lluvias y requiere de una atención prioritaria del Estado colombiano. El fenómeno del niño es seguido por el de la niña, que provoca fuertes lluvias y el país debe tomar las precauciones. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dijo que hay 33 municipios con eventos causados por la llegada de la temporada de lluvia y en 49 municipios hay desabastecimiento parcial de agua. Colombia es el país de América Latina con más ocurrencia de desastres por inundaciones, con un promedio de 597 eventos por año. Bueno, representantes, veíamos allí también en el informe cómo ya el Ministro del Medio Ambiente, etc., han anunciado que el fenómeno del niño ya viene como en una etapa de declive, que afortunadamente en unos dos meses, digamos, que va a pasar el efecto del fenómeno del niño. Sin embargo, fue realmente devastador. ¿Nos podrían hacer como un balance de los efectos, de los daños que es el fenómeno del niño en nuestro país, doctor Molina? Bueno, el fenómeno del niño, efectivamente, el IDEAN y las agencias sobre las cuales se basa el soporte técnico del IDEAN han anunciado un cambio de temperatura en el Océano Pacífico Central, que es el que genera el fenómeno, y ese cambio de temperatura está en el momento que el Pacífico Central empieza a enfriarse. El fenómeno del niño se va a generar cuando se calienta el Océano Pacífico Central. Y efectivamente ese calentamiento, si es extremo, genera un fenómeno extremo en el continente y en Colombia específicamente en la zona andina y en la costa atlántica, porque hay que diferenciar que en Colombia hay sitios donde hay unos periodos bimodales, es decir, dos periodos de lluvia en el año, teóricamente, y periodos monomodales donde hay un solo periodo de lluvia. En ese caso, lo que fue el Chocobio Geográfico, la Amazonía y el Orinoco, van a tener unos regímenes de lluvias diferentes a lo que implica la zona andina y la costa atlántica. En ese sentido, la costa atlántica es la que va a tener una dimensión, y la zona andina es una dimensión de cambio extremo de temperatura y en ese sentido disminución de la precipitación. Es decir, no va a llover como usualmente llueve y al no llover vamos a tener problemas de abastecimientos para los embalses, de los cuales depende la energía de Colombia en gran proporción por la hidroeléctrica, el tema de los acueductos y el tema del campo colombiano, que se abastece de agua en ese componente dentro de lo productivo. El fenómeno entonces hoy está disminuyendo precisamente porque lo que está pasando es que se está enfriando y ojalá ese enfriamiento no vaya a ser tan fuerte para que nos vayamos al otro extremo de mucha lluvia y en ese caso se presentará la niña si hay un extremo de enfriamiento del Océano Pacífico Central. Los efectos entonces son adversos a todo nivel, precisamente porque tuvimos una alerta de racionamiento. Eso entonces es un llamado a Colombia es mantener en la planificación un estándar de infraestructura y de interconexión que nos permita integrar energías alternativas, pero también no solamente estar dependiendo de la hidroeléctrica que hoy nos generó, entre comillas, una acción que permitía entonces un apagón y que después de 20 años no podríamos estar hoy, después de haber tenido experiencias en el año 90, seguir pensando que todas las veces que haber un fenómeno en el niño vamos a tener problemas de energía porque para eso hay que planificar mejor. Y el otro momento en las consecuencias más nefastas obviamente es el desabastecimiento de agua a las comunidades. La vida depende del agua, pero además también la vida social. Y efectivamente el tema de abastecimiento para productos fue lo más preocupante, junto también al agua para el tema productivo y sobre todo el ganado. Y muchos elementos pecuarios que dependen de esa agua, con afectación, muerte, efectivamente problemas de sanidad en muchas de las dimensiones dentro de la dimensión pecuaria, pero además también este fenómeno tan intenso genera alteración de las precipitaciones y obviamente unos calores extremos, sol muy fuerte. Que fue lo que vivimos en esta primera temporada del año. Lo vivimos, incendios, incendios forestales, afectación del ecosistema de manera general y obviamente un problema que va a generarse dentro de la dimensión de una no planificación. Entonces los efectos siempre de un fenómeno extremo van a ser adversos y esperamos que este coletazo final no tenga esos efectos contrarios a lo que ya está pronosticado por las entidades que determinan esto como el ideal, sino por el contrario que estemos en una salida y esperamos que ese enfriamiento, reitero, no vaya a tener una dimensión extrema porque vamos a generar problemas de inundaciones, problemas de inestabilidad de terreno y otras alteraciones que también el invierno extremo va a generar ante la ausencia de infraestructura en muchas regiones del país. Representante Ángela María Gaitán, bueno, ya nos explicaba muy bien el doctor Molina las consecuencias de este fenómeno del niño en la región, en su región, en el departamento del Tolima. ¿Qué efectos, qué daños, en qué se sintió básicamente el fenómeno del niño representante? A ver, Dianita, mire, lo primero que hay que expresarle a todos los colombianos y en especial a los tolimenses en la pregunta que usted me hace de nuestra región, la variabilidad del clima afectó enormemente a todos los colombianos y el Tolima no fue ajeno en ello. Lo primero por las altas temperaturas que se ocasionaron, la cantidad de incendios que se dieron y por supuesto que el gobierno nacional o se le pidió al gobierno nacional la presencia para mitigar ese tipo de situaciones difíciles que se presentaron en los municipios del departamento del Tolima y de Colombia. Eso llevó a que, lo primero, con las altas temperaturas y con todos estos incendios se arrasaran muchos cultivos. Lo primero, del café, que en un departamento que es el tercer productor de café en Colombia la cosecha totalmente fueron arrasadas. ¿Se podría decir que fueron los cafeteros de pronto el sector más afectado por el fenómeno del niño en el país en general? Pero por supuesto, los cafeteros, las 656.000 familias en Colombia totalmente afectadas. Si usted lo mira en los diferentes departamentos como Antioquia, como el Quindío, como el Tolima, totalmente arrasadas sus cosechas. Hoy no quedaron sino pasillas por los efectos del fenómeno del niño, las altas temperaturas. Pero también sectores como los productores de maíz, los productores de cacao, otros sectores que necesitan mucho del agua, pues sencillamente fueron afectados. Lo primero, porque no la había. Lo segundo, por las altas temperaturas y por ende el problema social de desabastecimiento en los acueductos urbanos y muchos acueductos rurales que llevaron a muchos problemas sociales. Eso me parece que ahora ya en el proceso final del fenómeno del niño, lo que nos vemos abocados es que ojalá el gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios tengan preparados unos planes de contingencia para prepararnos en los temas que pueden venir de efectos distintos por las altas lluvias que pueden generarse y las inundaciones. Y ya tenemos una experiencia del año 2009 y 2010 donde esperamos Colombia y las instituciones de este país hayan aprendido la lección y estemos preparados para mitigar ese tipo de efectos que generaron mucho daño en el pasado por las inundaciones. Entonces, ahorita fruto de lo que se ha venido dando por el fenómeno del niño, las altas temperaturas, los incendios, las pérdidas de cosecha y por supuesto lo que se pueda venir ahorita una vez se inicie, que estamos en los procesos finales del fenómeno del niño y puedan llegar las lluvias y entonces puedan generar otro tipo de desastres y que esperamos ya Colombia esté preparada para ello. En otros departamentos, digamos en la costa atlántica, ¿cómo se sintió ese fenómeno del niño? Bueno, los efectos en la costa atlántica son muy fuertes, precisamente porque la costa atlántica es una de las regiones que va a tener el fenómeno de una forma directa y efectivamente la disminución de los caudales, la disminución de la precipitación es una costa que está hoy dependiendo en su zona rural del proceso pecuario y agrícola, que esos cultivos en un momento dado van a tener que tener también una dimensión en materia de precipitación, pero al no llegar terminan existiendo pérdidas, algunas acciones que van en contrariedad también con el proceso pecuario, porque el ganado abreva, es decir, toma agua, y efectivamente allí se presentaron muchos momentos de sequía con una problemática y una dimensión bastante alta respecto a los campesinos y al sector agropecuario para la costa atlántica, pero por otro lado también lo importante, la vida humana que depende del agua, reitero, y efectivamente los acueductos también teniendo problemas de abastecimiento y eso hace en un momento dado que se altere la dimensión social y se altera igualmente el desarrollo de cualquier economía y el desarrollo de cualquier situación, pueblo o región, por eso es fundamental seguir teniendo eso que decía el doctor Ángel María, una preparación, una planificación efectiva, una infraestructura construida para tiempos de invierno y una infraestructura construida para tiempos de verano que permita agua a todo tiempo, a todo lugar, una regulación hidráulica de los caudales de los ríos e igualmente unos sistemas de abastecimiento que provean el agua, por ejemplo la Guajira, es un departamento que recibe un embate muy complejo, además que es un departamento desértico que tiene disminución de la precipitación en forma constante, ante un fenómeno del niño pues la problemática va a ser el doble y efectivamente si no hay una infraestructura que permita el abastecimiento pues va a tener problemas la dimensión del agua para esta sociedad, por eso el llamado es a seguir construyendo infraestructura, el agua requiere infraestructura y eso implica pozos, abrevaderos, embalses, todo lo que implique una dimensión de ahorro y también de recoger agua en épocas de abundancia, para también tener una infraestructura en épocas donde tendríamos que guardar esa abundancia para evitar desastres, por ejemplo la zona donde el río Magdalena, el río Cauca están discurriendo muchas de esas áreas en épocas de invierno, se inundan y tendremos que tener una dimensión también de prepararnos para eso, tener infraestructura de regulación, mejoramiento de las condiciones del caudal de los ríos en muchos de los temas donde hay problemas sociales ya con inundación de pueblos, inundación de estos temas, por tanto las regiones en general que tengan disminución de precipitación pues van a verse afectadas, van a tener una dimensión contraria a la dinámica que implica el agua en el desarrollo y el agua en la vida, porque expreso reiteradamente, el agua es factor fundamental como elemento vital para la vida del ser humano y efectivamente el agua en el desarrollo también es complementaria para la agricultura, para la ganadería, para las otras dimensiones productivas y si eso no existe, pues terminamos con los problemas sociales y de desarrollo económico y eso pérdidas económicas en materia final como elemento dentro del desarrollo económico. Bueno, ya nos explicaban que pasa esta temporada de sequía, vienen las lluvias y es probable, ojalá no lo sea, que se desate el fenómeno de la niña pero sobre esto queremos, quiero que nos hablen luego de esta primera pausa esto es debate en cámara y estamos con los representantes a la cámara por el departamento de Cundinamarca y de Tolima. Ya regresamos, esto es debate en cámara. Continuamos en debate en cámara con los representantes a la cámara por el departamento de Cundinamarca, el doctor Alfredo Guillermo Molina y por el departamento de Tolima, el doctor Ángel María Gaitán. Bueno, hablemos ahora del fenómeno de la niña, ¿qué es esto del fenómeno de la niña? ¿Por qué también preocupa a las autoridades ambientales en nuestro país? Sí, claro, Diana. A ver, mire, así como estuvimos en el fenómeno del niño, al portar de un apagón, ¿no es cierto?, y de un racionamiento que nos tuvo a todos los colombianos pues muy expectantes. Hoy podemos decir que esa situación se ha superado en un mayor porcentaje en la etapa final del proceso del fenómeno del niño. En el proceso que se viene también de variabilidad de los efectos climáticos, sencillamente el fenómeno de la niña lo que puede traernos son consecuencias de las cuales esperamos las instituciones, estemos preparados a todo nivel para poder mitigar este tipo de situaciones que se pueden dar con efectos de inundaciones, con los altos caudales de los ríos y que generan desbordamiento, que generan inundaciones y al igual también generan pérdidas en el sector económico y en el sector productivo, porque me parece que son los dos tan, pueden generar efectos tan devastadores que tenemos que estar preparados para poder nosotros enfrentar una situación y que mirando lo que nos sucedió en el pasado no se pueda volver a repetir ahorita en el presente, esperando y que ojalá este fenómeno de la niña no vaya a traer consigo tantos desbordamientos de ríos, tantas lluvias que generen dificultades y pérdidas, no solamente en lo material, en el agro, sino también pérdidas humanas, porque desafortunadamente la historia nos ha mostrado que son más devastadores los efectos de las inundaciones, de las altas y grandes precipitaciones y que nosotros tenemos que hoy estar muy bien preparados, por eso tenemos que hacer un llamado ya que a los alcaldes, a los gobernadores, al gobierno nacional para que al máximo nosotros podamos superar este fenómeno que se avecina, que es el fenómeno de la niña que viene con muchas precipitaciones y que viene por efecto con muchas inundaciones y que no nos vaya a generar los problemas del pasado. Hoy tenemos que estar todos atentos para que en el sector rural, que es donde más se padece, en aquellos municipios que no tienen la infraestructura necesaria, podamos también, porque así como puede haber mucha agua, pueden colapsar también los acueductos, antes porque no había agua, ahora porque hay inundaciones y pueden arrasar la infraestructura en materia de acueductos, pero también el desbordamiento de los ríos, arrasar con las cosechas y terminaríamos en situaciones casi similares a la del fenómeno del niño, por eso me parece que tenemos que estar todos muy atentos de la mano para prepararnos a la situación que se viene del fenómeno de la niña. Bueno, al parecer es una situación, doctor Molina, que se presenta anualmente y más o menos en la misma temporada del año. Siempre se habla que debe haber un plan de contingencia, una preparación especial, pero realmente ¿qué es lo que se necesita de pronto de mano del gobierno nacional para que este tipo de fenómenos climáticos que son naturales no nos afecten de manera tan fuerte, tan dura como lo han hecho en los últimos años? Bueno, efectivamente el fenómeno del niño y la niña es una variación climática, es un fenómeno derivado de ese calentamiento o ese enfriamiento del Océano Pacífico Central y específicamente hay que estar preparado a todo tiempo y todo lugar, porque este fenómeno puede ser leve, moderado o extremo. El fenómeno del niño que se presentó es un fenómeno extremo, donde el calentamiento del Océano Pacífico fue extremo y efectivamente todos los años ese calentamiento o ese enfriamiento va a variar. Entonces lo primero que tenemos que tener es una información efectiva, unas instituciones preparadas para la información a tiempo, en el lugar exacto, en el momento preciso y efectivamente todo el fortalecimiento al IDEAN y a todas las instituciones que hacen los análisis ambientales para Colombia debe ser el primer reto que tiene Colombia, seguir fortaleciendo. Yo creo que lo hace bien, hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad de Colombia en ese sentido, porque el primer tema es el pronóstico y obviamente la información precisa para poder determinar los posibles efectos adversos. Posterior a una información precisa, pues si es un niño o una niña extrema, tenemos que estar preparados, como lo decía el doctor Ángel María. Y cuando llueve mucho, el problema es que la variación va a cambiar, esa precipitación puede aumentar por el promedio anual, pero también la precipitación puede caer en un momento del día, en un corto tiempo y eso puede generar inundaciones, inundaciones a las cuales no estamos preparados. Entonces allí hay que tener todo un plan que permita fortalecimiento de los sistemas de alcantarillado pluvial, por ejemplo, que es la salida del agua lluvia, todo el fortalecimiento de lo que tiene que ver con la infraestructura de regular caudales, eso implica embalses técnicos, zonas de inundación controladas, infraestructuras como diques, jarillones, que eviten que el agua genere desastres y lo más grave, pérdida de vidas humanas, que es hacia lo cual nosotros tenemos todos los días que en la política pública trabajar, evitar pérdida de vidas, tanto en las acciones de los desastres naturales, como también en las dimensiones de la política pública, que impliquen que no más niños que tengan que fallecer por falta de nutrición, por falta de vacunas, por falta de muchas cosas, y ese es un reto que tiene la dimensión ambiental también, evitar la pérdida de vidas por desastres naturales. Y la otra dimensión en materia de la sequía, o el verano extremo, es también prepararnos con esa misma infraestructura para tener agua a todo tiempo, a todo lugar, y tener un sistema energético también preparado para que evitemos que tengamos racionamientos cuando ya la alerta es constante. Por eso Colombia tiene que, en el marco de todas las dinámicas, seguir preparándose para tener que convivir con un fenómeno que es natural, que es esta variación climática, muy diferente al cambio climático, porque hay un error de interpretación también, el cambio climático es un fenómeno mundial, al cual toda la humanidad le está aportando en relación al tema de los gases de efecto invernadero. Lo que genera entonces ese cambio climático es una variación en toda la temperatura de la tierra y eso es diferente a que eso puede afectar un fenómeno climático como el que se presenta en Colombia todo el tiempo, sí, porque lo puede intensificar, le puede cambiar su variación en materia del tiempo, en materia de las dinámicas de precipitación, y entonces lo que hay que estar es muy preparados para ello y el desastre natural implica también institucionalidad. Y yo creo que el fondo de adaptación que un día se creó para el tema de las inundaciones debe ser un fondo que debe estar constante en el tiempo, porque nosotros en Colombia tenemos que adaptarnos todo el tiempo a las variaciones climáticas y al cambio climático en general. Y este sistema tiene que estar no aislado de la institucionalidad ambiental del país, que es el sistema nacional ambiental. Y ese sistema nacional ambiental tiene que funcionar en tiempo exacto, con una coordinación efectiva, en cabeza del Ministerio de Ambiente, en cabeza de las corporaciones autónomas, en coordinación con gobernaciones, con alcaldías, y efectivamente un sistema que permita siempre responder a un fenómeno que es constante, es latente, y que ojalá la niña anunciada para el próximo periodo de precipitación sea una niña leve, que no genere las dimensiones y la magnitud en el desastre, que es la que no queremos los colombianos. Eso sería lo ideal. Que es lo ideal, pero si es extremo, pues tenemos de aquí a allá que seguir preparándonos. Yo creo que la dimensión de la planificación y los recursos públicos puestos a este tema tienen que ser todos los días el debate más importante para los colombianos y efectivamente desde el Congreso Nacional estaremos siempre luchando por esos recursos públicos que tienen que llegar allí, a esas dimensiones de lo ambiental, a esas dimensiones de la prevención y la atención de desastres en el marco de la planeación y la prevención, que es lo fundamental. Doctor Ángel María Gaitán, nos decía que el sector cafetero de pronto es quizás el más afectado con este fenómeno del niño. Ahora que se ve el fenómeno de la niña, que vienen lluvias, precipitaciones, etc. ¿Cuál es el sector agrícola que de pronto más se resiente a este cambio? A ver, yo diría que en el sector agrícola son los productos de pancogerno los que en este momento si no se planifican. Por eso tenemos que tomarnos de la mano de las instituciones. Aquí en esto el Ministerio de Agricultura tiene que jugar un papel muy importante para poder decirle a los colombianos cuáles son los productos que se deben de sembrar en estos próximos meses. que se le crea a la institución como el IDEAM para que ellos son los conocedores científicos de cuáles pueden ser los efectos y cómo se pueden comportar estos fenómenos de variabilidad del clima. Y por supuesto que las corporaciones autónomas tienen que estar muy de la mano de los alcaldes y gobernadores para preparar a nuestros campesinos. Lo primero, para saber qué tipo de cultivos se pueden establecer conociendo la situación a la que nos podemos someter y que ello no genere tantas dificultades y tantos desastres en materia económica en la desaparición de sus productos como sucedió con el fenómeno del niño. Por eso a mí me parece que la Oficina de Gestión Nacional para Cierro juega un papel muy importante al igual que el IDEAM para que de la mano del Ministerio de Agricultura para el sector campesino, para el sector rural se dé una información muy precisa y muy oportuna. Por eso el poder uno compartir hoy este tipo de posiciones y debates desde el Congreso de la República al lado de un hombre de la cátedra como el representante Molina un hombre versado en la Comisión Quinta y que desde allí no hemos podido fijar unas posiciones muy claras frente al Gobierno Nacional del papel que tiene que hacer el Gobierno Nacional de la mano de los alcaldes y a eso estamos llamando nuevamente para que no vayan a generar tantos desastres en desaparición de vidas humanas de animales y por supuesto desaparición de cultivos y de lo que puede significar si llegan a ver que Dios permita no lo haya grandes precipitaciones de agua y por supuesto desbordes que vayan a afectar a muchos colombianos como en el pasado sucedió por eso nosotros llamamos desde aquí al Gobierno Nacional vuelvo y repito a quienes tienen esa responsabilidad de orientar a nuestros campesinos y a los alcaldes sobre qué tipo de cultivo se deben establecer para poder estar preparados y minimizar los riesgos en materia de productividad del sector agropecuario. Bueno, hacemos aquí una segunda pausa en Debate en Cámara y ya regresamos para seguir hablando sobre los efectos del fenómeno de la niña que se avecina en nuestro país y sobre todo para saber qué se está haciendo desde el Congreso de la República para contrarrestar estos fenómenos naturales. Ya regresamos. Esto es Debate en Cámara. Muy bien, continuamos en este último bloque de Debate en Cámara con los representantes a la Cámara por el Departamento de Cundinamarca y por el Departamento del Tolima. Bueno, decíamos en el inicio del programa ya el IDEAM anunció que en más o menos unos dos meses digamos que ya comienza el fenómeno del niño en declive a terminar pero puede dar paso al fenómeno de la niña y ojalá los efectos sean un poco más leves que haya preparación que haya realmente un plan de contingencia para contrarrestar un poco estos efectos. Pero aquí desde el Congreso de la República representantes qué proyectos de ley o debate de control político etcétera qué se está haciendo también para que este fenómeno de la niña no sea tan fuerte para contrarrestar un poco esos efectos sobre todo para los más afectados del sector agrícola por ejemplo. Bueno lo más importante en la preparación es tener reitero el tema de infraestructura va a pesar mucho en el tema de la preparación para fenómenos climáticos y efectivamente la regulación hidráulica es una el tema del embalsamiento de agua es otro el tema del fortalecimiento de la infraestructura de riego para Colombia va a ser otro de los elementos de la infraestructura para el tema pecuario y agrícola también complementario todo lo que tiene que ver con el abastecimiento técnico de agua potable y saneamiento básico en materia de los municipios eso también permite prepararnos para todo este tipo de fenómenos climáticos que en un momento dado generan consecuencias respecto a infraestructura débil o infraestructura inexistente pero además de esto también debemos prepararnos para en el presupuesto de las anualidades que siempre están en el Congreso seguir dando un debate que no se nos olvide que estuvimos a puerta de otro racionamiento que no se nos olvide dar un debate abierto de cuáles son las energías alternativas que vamos a integrar al sistema de energía colombiano que no se nos olvide igualmente que el verano nos afecta y que el invierno también por tanto ese propuesto en materia de las carteras que tienen que ver con el tema de fenómenos climáticos tiene que ver un propuesto pues sabemos que hay dificultades económicas en Colombia pero tiene que ver un propuesto suficiente para tener las primeras acciones que permitan igualmente mitigar es decir disminuir los efectos adversos de un fenómeno climático y en ese caso la información sigo diciendo va a ser muy importante porque la función que cumple el IDEAN en materia de la información es fundamental el segundo momento es ese sistema nacional ambiental preparado desde la cartera ministerial como también desde las corporaciones haciendo las acciones que tengan que ver en la prevención llámense reforestación el mejoramiento de las condiciones hidráulicas de las quebradas condicionamientos en relación a los temas de inundación etcétera pero por otro lado también las nuevas instituciones creadas el fondo de adaptación es fundamental para adaptarnos a ese cambio y a esas variaciones en relación a todas las infraestructuras a los mejoramientos de las condiciones de habitación ese es un fondo creado desde el fenómeno de la niña anterior en el 2011 por el gobierno nacional para poder tener unos programas que mejoren los condicionamientos de avenamiento adecuación hidráulica condiciones de vivienda en los sitios donde hay inundación o donde hay afectaciones es decir hay que tener muchos más fortaleza estas instituciones para llevar programas a todo tiempo y a todo lugar y el tema la unidad de gestión del riesgo preparada ¿para qué? para la alerta y el riesgo como su nombre le indica porque lo que no pasó en la prevención tiene que ser en la actuación del riesgo inmediato entonces allí tendríamos que tener una entidad muy preparada esa unidad de gestión del riesgo totalmente también preparada con recursos técnicos y con recursos financieros para poder hacer su actuación específica y yo creo que ahí el país ha evolucionado pero tenemos que en un momento dado seguir fortaleciendo esas acciones y las carteras que tienen que ver con el mejoramiento de la acción agropecuaria como lo decía el doctor Angel María el Ministerio de Agricultura también con una economía que le permita al campesino también tener un apoyo y un fortalecimiento con esos seguros de cosecha con esos aportes que tienen que hacer porque a los campesinos en el verano se le pierde su cosecha y se le mueren sus animales por sed y en el invierno se le pierde su cosecha por inundación y entonces ahí hay que tener unos sistemas de financiamiento pero también unos sistemas de aseguramiento de estos cultivos y de estas actividades pecuarias en el marco de una política pública también que permita una ayuda del Estado al respecto del sector agropecuario cuando hayan fenómenos climáticos y contrariedades en la producción por eso seguiremos luchando desde el Congreso yo creo que el debate ha sido abierto en la Comisión Quinta para mí también es un honor siempre compartir con representantes como el doctor Ángel María Gaitán del Departamento del Tolima y otros representantes que en esa comisión son muy acuciosos al respecto de siempre hacer los llamados formales que permitan el fortalecimiento de la política pública en materia de la prevención y la atención de desastres o en materia de la adaptación a los fenómenos climáticos y al cambio climático en general doctor Ángel María Gaitán a ver Dianita mire yo desde aquí hago un llamado muy respetuoso pero sí contundente al presidente Banco Agrario para que en la situación que hoy atraviesan los campesinos de Colombia a todo nivel empezando por los cafeteros los maiceros a quienes sus cosechas se perdieron que tengan y sientan la mano amiga del gobierno nacional que podamos nosotros hoy en cabeza del señor ministro de agricultura tomado de la mano del Banco Agrario y de las instituciones que tienen que ver con el fomento del sector del agro en Colombia genera unas políticas que le permitan a los campesinos y ya lo expresaba el representante Molina en aplicar en llegarle a los campesinos a los pequeños campesinos de provincia a que se beneficien de esas políticas del estado en materia de asegurar sus cosechas en materia de comercialización en materia de asistencia técnica porque ese es un papel fundamental bien orientado que puede hacer hoy el ministerio de agricultura y que seguramente los pequeños campesinos en Colombia que son más de 8 millones de campesinos pequeños en Colombia lo van a recibir muy bien y el poder prepararnos para que el fenómeno de la niña estemos preparados a todo nivel en materia de vivienda digna de mejoramiento de vivienda porque es que son los pequeños campesinos los primeros afectados por la variabilidad del clima entonces ahí tiene que jugar un papel importante las instituciones el estado a todo nivel y por supuesto las buenas orientaciones que tiene que dar el ministerio de agricultura y claro nosotros tenemos que seguir dando los debates que la comisión quinta de cámara en materia de todo este tipo de situaciones porque hay muchos casos yo diría que en la inmensa mayoría de casos donde desafortunadamente el ser humano no tenga la claridad de cómo producir sin que se generen este tipo de efectos que en el futuro van a afectar mucho la productividad que si no somos hoy responsablemente en el campo para ser productivos pero también de la mano de la sostenibilidad ambiental pues vamos a generar nosotros y ahí tienen que las instituciones orientar mucho a los pequeños por eso necesitamos un ministro comprometido con el medio ambiente en todo lo que significa preservar conservar y en las políticas públicas que se tienen que dar y nosotros tenemos que seguir haciendo los debates de control político citándolos para explicarles y por supuesto nosotros pueden llegar a las regiones en este caso del Tolima a quien yo represento y por supuesto el representante Molina al departamento de Cundinamarca pero más que eso es hablarle a los colombianos con claridad con responsabilidad del papel que venimos haciendo desde la cámara de representantes en la comisión quinta de la mano del gobierno nacional porque consideramos que si preparamos a nuestros pequeños y medianos campesinos para mitigar los efectos que se pueden generar del fenómeno de la niña por lo que aquí hemos dicho sencillamente comenzamos a avanzar en un tema tan importante los que viene liderando el presidente Santos y que se la está jugando por toda en buscar que la paz la hagamos desde el campo colombiano y sobre todo con los pequeños por eso ahí estaremos y a ustedes agradecerles estos espacios tan importantes para poderle hablar a todos los colombianos así es bueno es el llamado que hacen nuestros representantes al gobierno nacional para que fije sus miradas en el campo para que esas ayudas que promete para los campesinos que son los más afectados por el fenómeno del niño y ahora de la niña para que realmente esto llegue a los campesinos a ustedes muchas gracias por haber estado en esta emisión de debate en cámara estuvieron con nosotros el representante de la cámara por el departamento de Cundinamarca del partido de la U el doctor Alfredo Guillermo Molina muchas gracias por haber estado en debate en cámara muchas gracias Diana un saludo a todos los colombianos nuevamente creo en la paz y a trabajar de la mano del gobierno nacional presidente Santos lo va a lograr y todas estas acciones van a ser en el marco de la paz muy bien el doctor Ángel María Gaitán representante a la cámara por el departamento del Tolima y del partido liberal fue un gusto haberlo tenido aquí en debate en cámara gracias Diana y un saludo especial a todos los colombianos y para todos nuestros amigos del Tolima y que seguiremos trabajando por la paz de Colombia que tendrá que iniciar desde el campo allí en el Tolima inició la guerra hace más de 60 años esperamos que allí también se firme la paz y podamos nosotros desde el gobierno nacional aportarle mucho para consolidar los procesos del futuro en materia de la paz del campo colombiano muy bien ustedes también muchas gracias por su compañía la próxima semana un nuevo tema que le interesa a la gente aquí en debate en cámara hasta pronto hasta pronto y